Y hoy en Negocios en tu Mundo vamos a hablar de un tema ágil, de una forma muy fácil de entender y digerir, es las finanzas para los no financieros. Está con nosotros Felipe Mejía, él es docente y consultor financiero. Felipe, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Jessica, muchas gracias. El tema que nos une hoy es finanzas para no financieros. Resulta que, como decías, yo he sido docente desde hace nueve años del tema de finanzas. Soy docente de valoración de empresas, pero también de un tema que es finanzas básicas. Finanzas para no financieros y lo que me he dado cuenta es que las personas, a medida que empiezan a ascender en sus carreras profesionales, van requiriendo cada vez más el tema de las finanzas. Y en finanzas para no financieros se habla de cuatro objetivos básicos. Uno de ellos es ser rentable. ¿Qué es ser rentable, Felipe? Jessica, la rentabilidad es muy importante. Es uno de los primeros cuatro objetivos. La rentabilidad es básicamente, y mira cómo es de sencillo esto, que los ingresos sean superiores a los egresos. En una compañía siempre vamos a querer que los ingresos sean superiores a los egresos. Eso ya lo sabía un no financiero, incluso desde antes de que yo comenzara a hablar. ¿En qué nos enfocamos en el objetivo de rentabilidad? ¿En cómo crecen esos ingresos? La pregunta lógica es, ¿es importante que los ingresos crezcan proporcionalmente superior a los costos y gastos? Idealmente, la lógica financiera es que sí, que si los ingresos crecen 10%, los costos y los gastos crezcan un 8%, un 6%, un 5%. Mira que eso es muy sencillo y eso explica por qué en las juntas directivas lo que las personas que empiezan a asistir a las juntas directivas de un momento a otro comienzan a notar que básicamente toda la reunión y toda la presentación son mostrando las variaciones. ¿Qué está haciendo el financiero en esa junta directiva? Está identificando que los ingresos crezcan en mayor proporción que los costos y gastos. Y un segundo objetivo es ser solvente. ¿Qué es ser solvente? Jessica, cuando hablamos de solvencia lo que estamos diciendo es la capacidad que tiene la compañía de cumplir las obligaciones con los bancos. Eso suena lógico. Si tú solicitas un crédito, tú tienes que cumplir con los pagos de intereses y los vencimientos de capital. Una de las características que uno nota en las pequeñas empresas es que los intereses que están reflejados en el estado de pérdidas y ganancias como un egreso financiero es apenas una parte de lo que nosotros tenemos que pagar. Nosotros tenemos que pagar también los vencimientos de los créditos, que es devolver los recursos que nos prestaron. Entonces, cuando la gente está persiguiendo el primer objetivo, que es rentabilidad, puede tener un incentivo a solicitar en exceso recursos a los bancos. Al fin y al cabo el objetivo es crecer y crecer y crecer los ingresos. Por eso nosotros hablamos de un equilibrio entre los cuatro objetivos. Mira que si equilibramos rentabilidad con solvencia, estamos buscando meternos en nuevos proyectos con recursos financieros, pero también tenemos que ser prudentes y mirar que sí seamos capaces de cumplir con esas obligaciones crediticias. La deuda es como un cuchillo de cocina. O sea, en manos de no expertos nos podemos meter en problemas. Entonces, uno de los objetivos que nosotros hacemos es medir la capacidad que la compañía tiene para endeudarse en mayor nivel e identificar que los recursos que la compañía está obteniendo con deuda sean invertidos en proyectos que tengan un retorno superior al interés. Ese es básicamente el objetivo de solvencia. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre solvencia y liquidez? Jessica, la solvencia, como bien la definíamos, era la capacidad de cumplir con los vencimientos de los bancos. Sigue un tercer objetivo muy importante que es la liquidez. La liquidez, para no ponerle mucho misterio, es lo que tenemos en el cajón. ¿Cuánto contamos de disponible para pagar la nómina, el arriendo, los impuestos y pequeñas obligaciones de corto plazo? Ocurre muy comúnmente en nuestro parque empresarial que los empresarios nos preguntan ¿por qué tengo una utilidad neta positiva, pero cuando voy a mirar en el cajón no tengo un solo peso? O la segunda al mando, que es la directora administrativa y financiera o la tesorera, siempre se está quejando con el gerente, no tenemos liquidez. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por algunas cuantas particularidades contables. Una de ellas, se registran las ventas indiferentes si el efectivo asociado a esas ventas ya entró o no entró. Es decir, hacen una venta y en la contabilidad en el estado de pérdidas y ganancias registran la venta. De forma paralela en espejo, están registrando una cuenta por cobrar, pero el efectivo entra en el momento en que esa cuenta por cobrar no la pagan. Y el problema es que nosotros con cuentas por cobrar no pagamos los servicios, no pagamos la nómina. Entonces, nosotros tenemos que monitorear constantemente las cuentas por cobrar, un indicador que se llama rotación de cuentas por cobrar, otra característica por la que la gente se puede quedar sin liquidez es el inventario. Resulta que en el costo, en el estado de pérdidas y ganancias, solo están registrando el costo de las unidades que ya se vendieron. Pero nosotros incurrimos en un costo por una gran cantidad de unidades que están en el inventario. Claro, si tú le sumas que no te paguen, le sumas que tienes que tener recursos para los productos que están en la bodega y tienes que invertir en propia planta y equipo, esto no te lo está mostrando el estado de pérdidas y ganancias, esto te lo está mostrando otro estado financiero que se llama estado de flujo efectivo. Que en nuestro parque empresarial se lo presentan a los gerentes de las compañías, en compañías, digamos, pequeñas o medianas, el estado de flujo efectivo se lo presentan una vez al año. Lo que nosotros en consultoría, por ejemplo, hacemos es buscar que ese flujo efectivo la gente lo tenga una vez al corte del mes. Implica estar construyendo y monitoreando cuentas por cobrar, inventarios, propiedad planta de equipo y los vencimientos de los créditos. Mira cómo se une el objetivo de tener liquidez con el objetivo de ser solvente. Y el último objetivo es generar valor. Explícanos cómo es esto de generar valor. Te lo puedo explicar con un ejemplo sencillo. Supongamos que nos decidimos en este momento montar un restaurante y un año después vemos que la utilidad neta de ese restaurante es 10 millones de pesos. Lo montamos sin deuda, es decir, estamos cumpliendo el objetivo de rentabilidad. Si te pregunto si estamos cumpliendo el de liquidez me puedes decir que sí y todo parecería estar funcionando. Estamos cumpliendo solvencia porque no tenemos crédito, estamos siendo rentables porque nuestra utilidad neta son 10 millones de pesos. Yo sí, si te pregunto, tenemos liquidez, tenemos algo en el recurso disponible para cumplir con los objetivos de corto plazo. Todo parece ser buena noticia. ¿Cuál es la discusión en cuanto a generar valor? Supongamos que invertimos mil millones de pesos en el restaurante. Ya, lo que parecía todo buena noticia ya no lo es tanto por el costo de oportunidad del dinero. El costo de oportunidad del dinero es el que consideramos si hubiéramos invertido esos mil millones en cualquier otro activo, pongámosle un título del Tesoro del Estado, nos hubiera dado 70 millones. El restaurante nos dio 10 millones y con un poquito más de riesgo. Entonces generar valor es obtener un retorno que compense adecuadamente a los accionistas. Y estos indicadores es algo de lo que vamos a encontrar en el libro que Felipe Mejía escribió y del cual nos viene a hablar acá en Negocios en tu Mundo. Felipe, ¿cómo llega este libro a ti? Bueno, después de muchos años de dictar el curso Finanzas Básicas para no financieros, había construido una gran cantidad de memorias de clase que estaban en forma de diapositivas. Es complejo encontrar la disciplina y el espacio para uno escribir el libro. Mi estrategia básicamente fue contratar una persona, Carolina Palacio, una comunicadora social de la Universidad de AFIP, que nos sentamos juntos en lo que le dije yo, manejémoslo como un proyecto de consultoría, manejémoslo como un cronograma, comencemos a escribir, empecemos a darle forma a todas estas memorias de clase. Lo que hicimos fue, a la luz de los cuatro objetivos, comenzamos a detallar todos los indicadores financieros para identificar si estamos cumpliendo o no los objetivos. Entonces, lo que van a encontrar en el libro, el libro lo pueden descargar en mi página web www.felipemejiam.com, ahí simplemente van a la pestaña de clic y lo descargan. Es contenido abierto, es en realidad un complemento a los cursos que normalmente dicto. Y básicamente lo que hicimos fue tomar todos los indicadores y colocar la fórmula de cálculo, cómo interpretar los resultados, unos cuantos ejemplos y unos cuantos ejercicios que pueden resolver ahí. En el libro, además de encontrar los cuatro objetivos, también al final van a encontrar otros temas, como la diferencia entre la planeación financiera y la planeación estratégica, el concepto de valor del dinero en el tiempo, concepto que todos los que vayan a entrar a estudiar finanzas, incluso estudiantes de administración de áreas relacionadas, es el primer concepto que se encuentran. Y terminamos con unos trucos en cuanto a finanzas personales que se enfocan un poco en la generación de riqueza. Al fin y al cabo, las finanzas son la administración del dinero. Y nosotros como financieros, pues lo que normalmente la gente nos va a preguntar es cómo hacer para crecer ese patrimonio, digámoslo directamente, cómo generar riqueza. Muchas gracias Felipe por estar acá con nosotros en Negocios y contarnos todas estas nuevas iniciativas en el mundo de las finanzas. Jessica, con mucho gusto. La idea es invitarlos a todos a que descarguen el libro. La idea es cerrar la brecha entre el conocimiento y el desconocimiento financiero. Yo creo que entre mejor administradas estén nuestras compañías, pues hacemos un pequeño aporte para que haya una mayor generación de empleo de calidad, para que las compañías crezcan, para que la gente pueda administrar una compañía sin el estrés asociado al incumplimiento de cualquiera de estos objetivos. Y a ustedes muchas gracias por la invitación. Este es Negocios, inspiración para la acción.